buenas muy buenas bienvenidos a la obra del cómic que tal un día más estamos en el lo veo y lo quiero en este no repaso de novedades donde vamos a ver desde el día hoy 3 hasta el 9 de junio que que nos deparan las diferentes editoriales y que me llama la atención tener en cuenta que este lo veo y lo quiero este no repaso de novedades en ningún caso es pues eso mismo no voy a mirar todas las novedades una a una ni mucho menos va a ser súper sesgado y como mucho introducir en lista series que acaban o números uno cosas que me llamen a mi la atención y poquito más lo que es las series regulares que uno vaya siguiendo pues creo que esas las dejaré un poquito aparte puede ser que destaque alguna que sea un poco más interesante o que yo crea que es un poco más interesante pero pero bueno hasta ahí hasta ahí nada más si veis que me salto alguna y os llama a vosotros la atención o creéis que sería interesante por lo menos echarle un vistazo dejármelo en los comentarios que yo luego así pues les he hecho un vistacillo dicho esto vamos a ver son las 7 de la mañana intro y empezamos buenas muy buenas soy guidos y esto es la humanidad del cómic pues bueno pues ya estamos aquí en lo veo y lo quiero semana 23 repasamos del 3 al 9 de junio pero antes antes de nada necesitamos esto aquí que me llama la atención lo veo y lo quiero ahora sólo falta que me toque la lotería ahora que tenemos el banner nos falta el panel vamos a activar panel por aquí bien ya está ya estamos preparados empezamos semanita hoy 33 de junio pues empieza muy bien la cosa destaco pero no pongo en lista básicamente porque es un número 2 pero sí que lo destaco porque esta serie de nuevo 9 que es mecánica celeste el primero me encantó me filipó y bueno como es un número 2 pues no lo voy a poner en lista porque entra dentro de la colección pero sí que como podéis ver hoy ya se puede intuir aquí viendo simplemente la portada el estilo de dibujo y todo se irá a la estela del anterior número el anterior número encontramos un mundo pos apocalíptico con un dibujo así rollo acuarela pero que representa muy bien las mecánicas los movimientos porque para solucionar conflictos las diferentes tribus que hay y utilizan un juego una especie de juego de balón prisionero un rollito así entonces aquí pues bueno el segundo número no sé bien bien que nos traerá este mecánica celeste la fuente pero vamos a ver vamos a leerlo un poquito por aquí a ver qué nos dice bueno vale os acabo de hacer un pequeño spoiler ya intentaré solucionarlo con edición una historia llena de energía generosidad y buen humor con un contagioso que recoge todos los elementos que hicieron en mecánica celeste un éxito pues aquí está mecánica celeste la fuente como habéis visto os lo he tenido que silenciar os lo he pasado un rapidito pero básicamente porque os aconsejo que si no habéis leído mecánica celeste el número uno no leáis la sinopsis de este mecánica celeste la fuente porque os podéis llegar a es poder dar parte del primer tomo pero bueno aún así yo os digo que sigue la estela del primero que el primero es muy recomendable y éste pues tres cuartos de lo mismo destacamos pero no ponemos en lista vamos seguimos bien a ver qué tenemos aquí tenemos un número 4 un 12 coleccionables flash gordon un número 47 coleccionables de c de de universo universo de c otro coleccionable de asterix villano de vacaciones el número 3 este este manga lo estuvimos hablando y viendo un poquito en uno de los programas de manga days cuando aún no habían licenciado la esta franquicia entonces estuvimos hablando de los enseñamos el dibujete y todo entonces si tenéis curiosidad os insto a que vayáis a algún a los manga days que allí también nos hemos hablado de ello pero bueno viendo lo que aquí hacemos 1 2 3 4 5 6 siguiente línea perfecto vamos estamos en el día 5 de junio y a ver aquí veo cositas veo una por destacar y otra por estrenar lista la lista de lo veo y lo quiero a ver de qué títulos estoy hablando pues mira empezaremos por este por mimizuki y el rey de la noche ellos estuve esta serie es una serie de cuatro números ahora sale el cuarto número es decir cerramos serie es decir que esto va a ir a lista a ver lo pondremos primera lista antes de que se me olvide semana 23 hemos dicho lo agregamos a ver mi mizuki y el rey de la noche yo me leí el primero el dibujo estaba curioso no estaba mal pero no me acabo de convencer pero aún así lo pongo en lista básicamente por eso que os he comentado ahora hace dos segundos que es un cierre de serie entonces seguimos que más tenemos y esta esta os la quería yo destacar porque esta es una serie de cc que sacan ahora el segundo número después de nueve meses y esto es como madre mía como un embarazo ha sido los confines de la oscuridad misión en el apocalipsis número dos no pinta mal el primer número en su momento lo cogí seguramente este también lo cogeré pero viendo la periodicidad que tiene haré un poco táctica ardilla iré cogiéndolos y cuando ya tenga algunos más pues entonces ya lo leeré pero por ahora lo iré cogiendo sin prisa pero sin pausa esto es un rollito un poquito me recuerda un poquito blame pero con la diferencia que aquí te explican te explican más las cosas te marcan más los saltos temporales y bueno similar tampoco no llega al nivel de blame pero similar entonces como una me gustó pues esta vamos a intentar aunque la cadencia de publicación es horrible vamos a darle un momento un punto de confianza a ver a ver qué tal simplemente destacada pero no la pongo en lista es decir que hemos puesto aquí una lista vamos a vamos a siguiente línea a ver qué tenemos tenemos un número 3 tortugas ninjas 3 stranger thing yo ya sabéis que yo soy un amante de las tortugas ninja pero la última vez salí un poco escalado con tortugas ninjas street fighter y entonces como que está ya no me metí a lo meterme en esta pues bueno van por el número 3 creo que son de 4 a ver si es de 4 o sea está a punto de acabar si no sabría decir si alguno que estáis viendo el vídeos la estáis haciendo pues oye dejadme los comentarios y decirme qué tal cómo está evolucionando para tener un poquito de referencia del título a ver luego a ver el ven vamos allá 23 de junji y la colección de junji escuadrón suicida 5 de 5 la grapa no me he metido claro si os estaba diciendo que mi zuki la he puesto porque cerraba está también encierra más a ser consecuentes la voy a poner en lista y luego depende si queda muy cargada la lista a algún filtrado pero inicialmente lo vamos a poner aunque bueno es decir que yo no entré en este caso porque en contra que era exageradamente caro sea 5 euros 24 páginas pues como que no pero bueno como estamos él lo veo y lo quiero y ojalá me hubiera tocado la batería y todas estas cositas por vamos a ponerlo en lista o sea decir que no os lo he dicho a ver espera un momento que es así o sea decir que todas estas listas que estoy haciendo tienen un fin o sea en mi cabeza hay un propósito porque os estoy haciendo y porque a veces introduzco cosas que me llaman la atención otras porque cierran y tal tendréis que tener un poco de paciencia para final de año os enseñaré el que pero bueno vamos a seguir lo puesto en lista ahora se me ha ido lo pongo otra vez como mucho se sobre escribe pocket rumbo a flash point serie regular de batman y tenemos aquí también x for número 51 o 45 no sé la numeración está que que llevan bueno hemos puesto una siguiente línea seguimos a día 6 de junio es decir jueves los jueves a veces son bastante potentillos a ver we win breaker creo que está abierta aún si me equivoco y está cerrada de distrito manga dejadme lo decídmelo comentar melo pero bueno principio yo creo que aún si abierta veré no vale muy bien esta grapa no está nada mal está tengo la primera voy a pedir ya la segunda de hitman un ultimate spiderman y ya que mira está es esta semana pues perfecto porque anuncio pero aquí anuncio el mundo grapa no pero los inexpertos que ahora hará como un mes y pico que estaba como un poco parado veo que vienen grapas retomaremos inexpertos seguramente la semana que viene el lunes de la semana que viene por la noche tendremos un inexpertos momentos seguimos pues bueno os la destaco para que veáis un poco el arte también vamos a destacar y siguiente cosa que vamos a mirar a ver por aquí tenemos inmortal tenemos inmortal tor 7 mira empieza serie está aquí ediciones diablo esto viene a ver a los amantes o los que os gusten las historias de la cripta que sacaron también sacaron ediciones diablo hace poco una colección pues esto sigue un poco la estela es un poco más de lo mismo volumen 1 edición en castellano que tenemos a ver a ver que tenemos por aquí el volumen cuenta con un prólogo de robert engloon este volumen contiene los seis primeros números de la colección publicadas originalmente entre mayo de 1950 y abril de 1951 es decir serán historias rollo de la cripta pero clásicas bueno ya lo de la que está también es clásico es decir que lo tengáis en cuenta y aún así como es número uno lo vamos a poner en lista a ver el número 28 de las sombras spiderman número 12 mal morales sigue adelante distrito manga que es sobre bullying estas cosas número 8 creo que aún sigue abierta la serie luego caída de la casa de equis tal 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 pues 1 2 3 4 5 y 6 obviamente hemos pasado de línea sí como quien no quiere la cosa a ver esta línea que tenemos aquí no es 6 9 4 un número 11 un número 6 mira este número 4 de aquí este pie de descalzos una historia de hiroshima estos tochamens así grandes que sacó distrito manga si no me equivoco con esto cierran la colección el número 4 o sea que lo vamos a poner semana 23 bien recordamos que sale el 6 de junio y doctor keji nakazawa bueno no voy a seguir más porque veo que la descripción va a saco para para los completistas que no tengan miedo de leer sino de esta sinopsis es decir pero bueno lo hemos puesto en lista la verdad que últimamente estoy yo bueno en lista madre mía jueves si es que los jueves son mortales pero bueno de aquí como son mortales y ya ha agregado muchas cosas 1 2 3 4 5 6 bien has visto que bien vamos a ver uno no cuidado otro cierre de serie leviatán distrito manga como me está gustando esta serie me he leído el primero y el segundo deseando ya que llegará el tercero estupendísimo a ver cómo cierra bien bien cerramos serie javi 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 de la cueva del lobby apunta que éste te lo puedes descontar de tus objetivos de series abiertas que ya ya lo tenemos aquí es decir que lo vamos a poner en lista y para la gente que no se haya metido aún simplemente deciros que pues eso que son son tres números en un formato más grande en un formato a 5 pero más estrechito de tomo y medio una cosita así es tiene un dibujo tirando a estilo a estilo europeo a ver no no tan manga digámoslo así un dibujito distinto es un rollo battle royal en el espacio que entra muy bien entra muy bien en el primero te deja con la entrega en el segundo explosión de acción que te cagas y a ver cómo acaba este tercero es decir que con muchas ganas a ver qué más leñadoras las crónicas de rena las cosas perdimos en el fuego bueno seguimos otra línea más a ver qué tenemos aquí el juez bajo el juez bajo bueno la emperatriz olvidada un cartonero de 96 páginas no pinta mal en algún lo veo y lo quiero creo que estuve estuve hablando de otros números de juez bajo pero bueno que es un es uno más una historia más os las destaco pero tampoco no la voy a poner en lista ahora mismo hana kokun después de clase esto creo que ya estaba esto debe ser un spin-off de hebrea de hanakakun hanakakun spin-off spin-off será sí correcto este spin-off muestra las tardes tranquilas a todos los personajes de hanakakun hanakakun como se diga perfecto pues destacado ves lo que os decía otro numerito más de los guardianes de la galaxia en este caso es el 11 que si no me equivoco a ver último número la conclusión de glutaclismo correcto pues es final de serie esto sí que lo de poner en la lista de lo veo y lo quiero que por cierto si los timings van a ir se van bien en el inexpertos hablaremos de los guardianes hablaremos de dioses hablaremos de varias series nuevas que hemos empezado en grafa en grafa digo en grafa junto al señor micle y el señor gonzaga que es nuestro bar de confianza que nos controla que no nos desmadremos mucho tanto micle como yo entonces vamos a ponerlo en lista perfecto al trot y busca el sol esto es en catalán cartoné 48 páginas para los más pequeños de la casa al regreso del hombre pez isaac sánchez cartoné 64 páginas al patrí al el pequeño astronauta en catalán como en castellano a ver tal bueno en principio no no me llaman a mí particularmente mucho entonces una dos tres cuatro cinco y seis toca siguiente línea a ver que tenemos pues graperío graperío a topísimo dioses conan estas de aquí que os estoy diciendo estas las destaco porque por ahora estas a mí me están gustando bastante entonces luego el increíble hulk no me metí dar débil me bajé y luego no me pude reincorporar ya porque ya habían pasado muchos números pero bueno cosas de la vida americana bueno pues uno dos tres cuatro cinco y seis caída de x el número dos blue giant este es un número uno de distrito manga que tiene un dibujo muy espectacular donde un chico de instituto universidad no acuerdo bien bueno estudiante que se le da muy bien los deportes y todo decide que quiere entrar en el mundo de la música y ves como intenta escalar y todas estas cositas está interesante el dibujo es muy potente y es un número uno es decir que lo metemos en lista es número tres esto de aquí astrobiologic praters rústica no sé lo que es esto esto es una rústica de monstruos no tengo ni idea no pone nada no lo sé bueno tendremos que investigar llora número tres tal pues bueno hemos introducido o no siguiente línea a ver de aquí de esta línea ya he introducido muchas cosas no creo he agregado muchas en lista vamos a hacer otro pequeño salto siete junio siete junio esto ya es viernes viernes siete junio a ver número uno romance con el rayo rústica si es número uno pero como es y lo veo y lo quiero ya os he dicho que es súper sesgado aunque es número uno os lo voy a destacar porque si es una serie número uno pero no lo voy a poner lista a ver que tenemos más patos tenemos aquí patos dos años en las arenas petrolíferas en este caso nos lo sacan reeditado en formato rústica 436 páginas he oído cosas buenas de él me lo han recomendado pero como no lo tengo mucho más controlado que estos lo destaco pero no lo pongo en lista entonces luego tenemos aquí otro número uno mejor así de norma vamos a ver este de aquí mejor así número uno de que va así comienza esta historia de la vida adulta entre una mujer y un hombre libres murata y tomo y tomaco están hasta las narices de sus relaciones anteriores uno viene de una novia controladora la otra de un novio manipulador tras conseguir en una quedada de mmo y ver que tienen tanto en común se van directos a un hotel por horas tras compartir una noche más que placentera y agradable ambos establecen una relación beneficiosa para ambos donde tienen claro que no iniciarán ninguna relación formal ni se declararán pareja pero tampoco será solo algo carnal simplemente disfrutarán de la compañía y del sexo sin reglas ni ataduras pues bueno este número uno de mejor así de relación de una relación nueva distinta diferente de salir un poco de de todas esas controles que han llegado a tener destaco pero no pongo en lista aquí tenemos este número uno en Mazinger Z me vais a decir pero si hace nada ya teníamos una colección de Mazinger Z que había sacado norma sí cierto eran en tres volúmenes tapadura y aquí nos sacan otros tres volúmenes que será de tres volúmenes en este caso dibujo de Osaku Ota y guión de Go Nakai es un poco más moderno es clásico moderno es un poco el dibujo un poco más actual esta nueve este nuevo nueva colección de tres números la vamos a poner vale como estáis viendo quien avisa no es traidor esta sección de lo veo y lo quiero es súper sesgada que quiero decir unas veces pongo una cosa y otras otra intento llegar a una coherencia lo que pasa que a veces bueno pasan las cosas que pasan vamos seguimos siguiente línea uy uy que bien esto voy a sacar yo el cuchillo porque cuatro dos siete ocho column no estoy seguro si es cerrada creo que está abierta bueno chuchuchu gaisen número dieciocho y aquí un número veinticuatro vale chuchuchu gaisen debe ser en catalán el dieciocho y en castellano van por el veinticuatro uno dos tres cuatro cinco seis toca seguimos con la siguiente línea a ver a ver puedo destacaros como serie que está ganando premios y que parece bastante interesante de fantasía con elfos y tal Frieren joder macho con el nombrecito Frieren este número diez pero es un slice of life mezclado en el mundo fantástico bueno os la destaco simplemente es decir que uno dos tres cuatro cinco seis siguiente línea uff madre mía cuántas líneas si yo voy sacando pues mira esta para ir aligerando también perfecto llegamos a la última línea de día siete de junio que ya cerramos ya cerramos este no repaso de novedades como habéis podido ver pero mira aquí tenemos este segundo número black box el número dos aquí se cierra serie me he leído el primero estoy entrísimo me ha gustado un mollón autor sutomo takahashi autor de reverberación también con un estilo de dibujo espectacular si no os gusta el estilo de dibujo pero bueno la historia os puede llegar a gustar porque es como sí que es un rollito espogón pero más oscuro no es todo tanta luz ni nada en el primer tomo vemos la mochila emocional de nuestro protagonista que es bastante cargada tiene bastantes cosillas oscuras y vemos su carácter un poco malhumorado y tal y como va subiendo o va escalando hará falta ver si en este segundo número por dónde derivará la cosa si seguirá con la carrera pugilística o introducirá algún elemento más más escabroso o alguna cosa no lo sé ya lo veremos deseando que llegue el 7 de junio para descubrirlo entonces vamos a ponerlo en lista Aguashi sigue abierto aunque no soy muy partidario de ella también os he decir y de ser sincero que no he entrado en ella porque tampoco ahora mismo lo que explican o el tono que tiene esta serie espogón de fútbol Aguashi no es lo que estoy buscando ahora mismo entonces no os podría decir hay gente que sí que le gusta mucho y hay otros que por el meme ya le echamos bestias de ella no lo sé ya es simplemente es por el meme luego como veis también hay para cerrar semanita está este alma es un número 1 es un número 1 que será una serie de 4 números el dibujo es correcto por lo que he estado viendo el dibujo es bastante correcto la historia es un bastante típica no lo sé es que no lo sé si ponerlo o no ponerlo lo vamos a poner por curiosidad ya veremos más adelante a ver qué pasa vamos a poner en lista ponemos en lista y si acaso os voy a leer un poquito a ver qué nos cuentan que seguro que aquí os lo cuentan mucho mejor de lo que puedo llegar a contaros a ver veamos puede que seamos los únicos que quedan en el mundo bien empezamos empezamos bastante bastante con fuerza esto en una tierra en ruinas el joven rey y su compañera Trissi buscan a otros supervivientes como ellos cierto día entran en contacto con una extraña visitante que llega volando por el cielo y a raíz de ese encuentro la verdad tras el secreto que los ha mantenido unidos durante 15 años sale a la luz poco después el joven rey emprende un viaje impulsado por ciertas palabras aquí empieza esta historia protagonizada por humanos y máquinas ambientadas en un futuro no tan lejano como puede parecer bueno pues a ver son cuatro números no lo sé no sé lo que voy a hacer esto es de norma lo he puesto en lista lo veo y lo quiero como un poco como curiosidad porque es número uno y es una serie bastante reducida pero sí que tendré que investigar un poquito más entonces hemos hecho ya así bastante rapidito como habéis visto todo este nuevo repaso de novedades que la idea es que os dé tiempo a tomar un poco el café antes de entrar a currar y ver un poquito de cómics que eso siempre está bien no sé vamos a hacer un repaso a ver así súper rápido si veo que se alarga como que os lo meto a por dos y ningún problema vamos a ver la lista cómo ha quedado después de haber agregado cierres de colección y todas estas cositas vamos a ello bueno pues a ver esta vez ha salido ha salido un poco cargada sí se va a reconocer que ha salido un poco cargada cargada se le va a hacer pero bueno 10 títulos DCC tenemos cierre de serie Escuadrón en suicida otro cierre de serie luego tenemos este número uno de de ediciones Diabolo que bueno para los más clásicos o les guste más las lecturas clásicas en formatos así muy chulos pues bueno pues aquí aquí tenéis Pie de Descalzos también es otro cierre de serie Leviathan otro Los Guardianes otro madre mía y ahora que veo Black Box también es decir que tenemos una, dos a ver tenemos una dos tres cuatro cinco seis seis cierres de serie es decir que si la lista son diez descotamos estos seis quedan en cuatro que tampoco no está tan mal cuatro que entonces serían el de ediciones Diablo luego Distrito Manga con Blue Giant el alma y el de Norma el la colección esta nueva de Mazinger Z entonces bueno pues hasta aquí el no repaso de novedades espero que os haya gustado que os haya entretenido os recuerdo que si me he saltado alguna que os llama a vosotros la atención pues me lo dejáis en comentarios y yo le echo un vistazo un poco más un saludo y hasta la próxima hasta luego ha sido intenso eh venga nos vemos un saludete y dale like bueno vale y si has llegado hasta aquí entiendo yo que estás suscrito y si no pues suscríbete a tus amigos familiares a quien sea hemos de crecer hasta el infinito y más allá ahora sí hasta luego